¡Colombia, esta es tu música! Bajo el azul celeste de mi cielo, donde vi la luz de tía Ahí se levanta alegre mi terruño, Santa Marta, tierra mía Bajo el azul celeste de mi cielo, donde vi la luz de tía Ahí se levanta alegre mi terruño, Santa Marta, tierra mía ¡Qué linda es Santa Marta, qué linda es mi niño! Por eso yo te canto, te canto mi canción ¡Qué linda es Santa Marta, qué linda es mi niño! Por eso yo te canto, te canto mi canción Mi corazón te canta la alegría, mi corazón te canta la emoción Por eso escucho aquí la liranía, que es el mensaje de mi inspiración Mi corazón te canta la alegría, mi corazón te canta la emoción Por eso escucho aquí la liranía, que es el mensaje de mi inspiración ¡Qué linda es Santa Marta, qué linda es mi canción! Por eso yo te canto, te canto mi canción ¡Qué linda es Santa Marta, qué linda es mi región! Por eso yo te canto, te canto mi canción Bajo el azul celeste de mi cielo, donde viene la luz del día Ahí se levanta alegre mi terruño, Santa Marta, tierra mía Bajo el azul celeste de mi cielo, donde viene la luz del día Ahí se levanta alegre mi terruño, Santa Marta, tierra mía ¡Qué linda es Santa Marta, qué linda es mi región! Por eso yo te canto, te canto mi canción ¡Qué linda es Santa Marta, qué linda es mi región! Por eso yo te canto, te canto mi canción ¡Qué linda es Santa Marta, qué linda es mi región! Santa Marta ha tenido tradición musical, ¿no? Bueno, es una ciudad muy pequeña, pero han salido grandes músicos Grandes músicos, yo conozco, podría destacar de los... De la nueva generación Hay un pianista muy reconocido mundialmente, Milton Salcedo Samario, quien vive en los Estados Unidos, un gran productor y un pianista extraordinario Su hermano William Salcedo, que también es un gran arreglista y bajista, etc. Tiene su estudio en Santa Marta Los hermanos Callón, Jackin, Pedro Conde hizo también, su papá... Aquí hay uno de los Jackin, ¿eh? Ah, el bajo Bajo Jackin Jackin, entonces ese debe ser el papá de los Jackin, de los que tocaban bajo, Santa Marta Bueno, yo recuerdo mucho el papá de Pedro Conde Era José Manuel Conde, que fue un gran... Director Director, pianista, le decían el abuelo Recuerdo yo que yo estudiaba en el Montessori y ya yo lo veía tocando Dueño de la barqueta Santa Marta, de la Radio Magdalena Ah, Radio Magdalena Se hacían radioteatros en esa época Y él era el dueño de esa emisora Lamentablemente todo eso se acabó Si Y ahí hizo también presentaciones en el mismo Buitrago Que ahorita lo vamos a nombrar En ese radiotrato, ¿no? Si Pero en fin, esta fue una gran orquesta Fue una base para sus músicos Y que muchos emigraron a otros A otra... como Cicero Cuau Si, si, Cicero Cuau Que vinieron a Cabo Bogotá, algunos fueron a Medellín Porque lamentablemente pues las condiciones laborales para los músicos en Santa Marta Pues son difíciles, ¿no? Si Bueno, en el robadero pues hay temporadas de turistas Y... pero lamentablemente pues ya no hay música en vivo como antes ¿No? Que contrataba en el antiguo Hotel Tayrona Lo que hoy es en la gobernación del Magdalena Ahí se hacían fiestas con grandes orquestas, ¿no? Si, en el Club Santa Marta En el Club Santa Marta El Club Santa Marta también han llevado... El que quedaba, ¿recuerda? En... 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 allá en el terminal, ¿no? Ajá ¿Cómo le llamabamos? En la parte de allá del morro pegado al otro lado Punta de Betín Ahí llevaban orquestas en los años 50 y 60 Lucho Bermud Lucho Bermud tocó mucho en... en esa fiesta, ¿no? Bueno, lamentablemente pues estamos viviendo tiempos de crisis Ya... ya pocas orquestas de Santa Marta pues están conformadas con ese... El amigo Gustavo Cuajo tiene una intención de conformar una Big Bang en Santa Marta con jóvenes músicos Ojalá pues los invito para que emprendan ese proyecto, ¿no? Porque en Santa Marta hay mucho talento musical Bueno, bastante... Sí... Hablemos ahora de... Otros artistas del gran... del Magdalena Grande, como se le llamaba anteriormente... Vamos a hablar... Ah... Y del Magdalena porque todavía pertenece, ¿cierto? Si le hace parte de Santa Marta... Sí... Cuando... Me refiero que el departamento del Magdalena anteriormente se le conocía como el Magdalena Grande que... Cubría lo que hoy es el departamento del Cesar... En fin... Vamos a hablar de un gran artista que algunos dicen... Bueno... Se le menciona como uno de los impulsores del género vallenato que se conoce hoy en día... Estamos hablando de... Guillermo de Jesús Buitrago... Un cienaguero, ¿no? Cienaguero... Padre de... Antioqueños... Paisas... Pero la madre es... Cienaguera... Cienaguera... ¿Qué podemos rescatar de... ¿Qué podemos destacar de... De Guillermo Buitrago? Buitrago... Se puede ser que fue un estilo propio... Eh... Yo no... Yo no diría que vallenato prácticamente... Porque esto era un trío... Esa es la influencia... Antillana en... Cubana, sí... Porque aquí... Aquí en el rasgueo... Por ejemplo... En la guitarra de ese vallenato de esa época... Está la influencia del trío Matamoro de Cuba... El rasgueo, ¿no? Del son cubano... Sobre todo que él no tiene trabajo aquí de acordeón... Tú lo ves... No... Ellos... Dos guitarras... Sí... Guacharaca... ¿Quién estaba ahí? Ángel Fontanilla, ¿no? Fontanilla... ¿Quién más estaba ahí? El mocho... Ah, el mocho... Ya hasta fallecieron, ¿no? Sí... Ya todos fallecieron... Ahí están... Ángel Fontanilla y el mocho... Bueno, aquí estamos viendo el testamento y otros cantos de Guillermo Buitrago... Quien fue de los casi primeros que grabó esa música de la provincia del Cesar y de la Guajira, ¿no? Le grabó temas a... Tanto a Escalona como a... Otros compositores... Como... A Tobías... A Tobías... Enrique Pumarejo... A... Muchos... Los cienagueros... Yo los escucho y se atribuyen pues que este es el padre del vallenato... Digamos, en esa época... Yo entrevisté a Bovea, a Julio Bovea que también hizo parte de esta generación... Entre otras cosas, ¿Bovea era San Mario o cienaguero? Es una discusión ahí, ¿no? No, yo tengo una entrevista de él y él dice que él es San Mario, ¿no? Que sus padres sí eran cienagueros, pero no sé la verdad que toda vida... Bueno, en todo caso era cuaterráneo de nosotros, mandarinenses... Que es San Mario, ¿no? Sí... Es más, él se formó en Santa Marta a su trío... Era peluquero o algo así... Peluquero... El trío Colombia... Que manejó, conformó allá y que inclusive acompañó a Buitrago en una presentación... ¿Barranquilla? No, de Radio Magdalena... Radio Magdalena... Pero ellos estuvieron en Barranquilla también... Sí, correcto... O de la patria... Pero ahí en Santa Marta cuando conoció Guillermo Buitrago a Bovea... A Bovea... Estamos hablando de Julio Bovea, ¿no? Julio Bovea... Pandiño... Un... Un... Bueno, mandarinense que falleció hace dos, tres años aquí en Bogotá... Amigo de nosotros también le hicimos homenaje... Estuvo en Buenos Aires con Alberto Fernández... Prácticamente fue el que dio también a conocer los temas de Escalona, ¿no? Claro... Muchos y muchos temas... Testamento y todos esos numeritos así clásicos de Escalona... Pues él fue el quien los dio a conocer, ¿no? Aunque ya Buitrago también había hecho grabaciones... Sí, había hecho grabaciones... Estas grabaciones fueron hechas en Barranquilla o en Medellín... En Barranquilla... En Barranquilla... En Barranquilla, disco tropical... Fuente... Fuente también... A Cartagena... Él fue... Prácticamente grababa... Comenzó... Con Fuente, ¿no? Las primeras relaciones que todas fueron... Sí... Algunos críticos han dicho que, bueno, que este era un vallenato cachacao... Medio gallego... medio, pero bueno, era el estilo de la época, de los años 50, ¿no? No, yo creo que más que todo era como un estilo, eso no era sino antillano, no tenía mucho más de antillano que de Alcateacao, ¿no? Porque la influencia era más antillana que interiorana, ¿no? El ritmo, la conformación del grupo en sí. Muy bien. El maestro Guillermo Buitrago nació en Ciénaga Magdalena el 1 de abril de 1920 del hogar formado por Roberto Buitrago y Teresa Enríquez. Pronto se dio cuenta de que la música sería su pasión y razón de ser. Primero dirigió programas radiales y musicales en la emisora de Ciénaga y luego, con un amigo, empezó a recorrer diferentes pueblos de la zona bananera cantando e interpretando boleros, valses, pasillos y bambucos. Luego llegó a Barranquilla, en donde la radio, aparte de tener gran influencia, había impuesto la moda de los programas artísticos en vivo, en los cuales era usual que cada artista importante tuviera su propio programa. Pero para muchos, su gran aporte fue haber sido el primero en grabar música vallenata y haber impulsado las primeras canciones de Rafael Escalona y Emiliano Zuleta. Guillermo Buitrago y sus amigos, como se llamó su conjunto definitivo, grabaron más de 200 canciones colombianas, la gran mayoría en discos de 78, para los sellos Fuentes de Colombia y Odeón de Argentina. Ciénaga, 1940. Época del auge de las bananeras. La cultura y los negocios florecían por doquier. Y en medio de esta bonanza, nace una nueva estrella que no deja de sonar en las emisoras de la costa. Guillermo Buitrago. Este cienaguero, que murió a los 29 años, nunca imaginó que partiría en dos la historia del vallenato en nuestro país. Vallenato no había. En ese entonces, los únicos que se presentaban a tocar con él eran Abel Antonio Villa y Luis Enrique Martínez y Guillermo Buitrago. Pero el acordeón en ese entonces todavía no se imponía. Era Guillermo con su toque acogedor, melodioso. ¿Qué vamos a escuchar de Guillermo Buitrago, Odeón? Escuchemos de Guillermo Buitrago, que tiene tantos temas. Aquí tenemos... Estamos escuchando a Guillermo de Jesús Buitrago. El tema se llama... La costumbre de los pueblos. Merengue de Guillermo Buitrago. Menciona aquí a Santa Marta, cienaguero. Los años cincuenta, ¿no? No, 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 no. Entonces... Cienaguete.